Ubicados en el parque central, esta plaza central que será el punto de salida de la caravana del zorro, miles de motoristas serán presentes aquí, pero a ver, ya a esta hora todo estará listo, pues tenemos la comunicación con el jefe del departamento de tránsito que nos da a conocer ya los últimos detalles de todo esto en cuanto a los temas que le competen. Creo que lo más importante en este momento sería recalcar en los factores de riesgo, especialmente en no beber licor, usar casco protector, no sobrecargar las unidades, no llevar niños, está prohibido que vayan niños para salvar las vidas de ellos mismos y no está permitido eso. Por parte de todas las unidades todo está dispuesto, la ruta desde aquí de la salida hasta Esquipulas hay un despliegue increíble de personal de seguridad vial, policía nacional, civil y unidades de apoyo, cuerpos de socorro y especialmente los nuevos carreteros y puntos críticos están siendo controlados. Bueno, efectivamente vemos ya la actividad de todo esto, importante entonces atender las recomendaciones, ya dice usted de que hay el personal, por último, ¿cuáles son las recomendaciones principales para evitar tragedias? Básicamente respetar los protocolos de seguridad en ruta, tenemos a la vanguardia una unidad de élite de grill y unidades de tránsito, igualmente en la retaguardia todo va a ser resguardado, pero sí le recomendamos a las personas que guarden todas las medidas de seguridad para que no vayan a haber accidentes. Bueno, muchísimas gracias jefe del departamento de tránsito, ya todas las personas como observan ustedes, este es el ambiente, algunos grupos que se observan, allá se espera un concierto y por supuesto entonces Luis Pellecer, así es como nosotros le damos el seguimiento a estos temas. Buenas noches. Buenas noches, Samuel.